Y nos van metiendo mierda luego de las banderas Nos metan banderas, nos ponen banderas falsificadas Oye, he estado pensando en lo del puesto de vigilante jefe Es un trabajo muy duro y la paga es una mierda Pero me gustaría compresarte de alguna forma Podrías quedarte los objetos perdidos Por ejemplo, no me da ya bailar disco Y apareció la otra noche ¿Te parece bien? Total, tengo que trabajar aquí, lo quiera o no Nadie te obliga a apuntar de pistola Casi igual a nada Si me ofreces una medallita Que no vale nada ¿Lo ves? Sabía que eras inteligente Venga, dame dinero, hijo de puta Dame trabajo Contenta la cola y te llevarás una mega bonificación Mira la cámara de la cola Si ves una carita sonriente es que todo va bien Mantén la cola avanzando Que nadie se vaya Ah, y evita incidentes obviamente Haz todo eso y la mega bonificación será tuya Mucho menos de lo que parece por el nombre Ah, sí, una cosa más Hay un tío, Ferris, que siempre intenta entrar Que no se acerque a los clientes, ¿vale? Ferris Sí, se quedó el rey de las escenas del club Ese cabroncete va por ahí con su bolsita de drogas No quiero verlo aquí dentro, ¿vale? Sin excusas Como he dicho, se llama Fenris Ferris ¿Dónde hay? Ah, aquí una camarita ¿No? No, de carne caducada Solo mayor que 18 Que entra entonces esta noche Vale Ah, aquí está la carita Y ahí está la hora, entiendo Vamos a ver Es el 5 de enero del 2000 Venga, tira Tira, vamos a ir como rápido El 76 de 2021 Tira Vamos a viernes A 5 de enero de 2018 Enero de 2014 La carne está caducada, señora Venga, tírate 2019 del 99 Venga Es el puto Ferris este Espérate Este A ver Pesado Está al final de la cola Blomeas colegas y Ferris Que sí, sí No me des la por culo Me ha dado dinero, pero Seguro que me la lía Venga, vete a tomar por culo ya No te queremos en este local He derecho a dar misión 2019, 92 Tengo que meter a 12 personas Como poco 2017 Esto está flipándolo Venga Tomar por culo a tu casa Que te vayas a tomar por culo 2001 Este pavón Es menor De edad Me raro un momento En plan Es menor Si es menor Venga Pírate Coño Que casi llego a 20 Hijo de puta Venga 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 Dame otro carnet No está caducado ¿No? No Enero de 2014 Pero señora ¿Cuánto hace que no renueva el carnet? Va por ahí legal Vale Bueno, bueno Me llevo 60 Bueno de velocidad Y un incidente Bueno, bueno No está mal No está mal Es un papel A ver Porque luego Luego en casa Pasa la vecina Es una bobida Semana que viene Vale Ya tengo dinero Oh Haciendo a vigilante jefe Hola Soy Dave Has oído que He oído que has echado patadas A Ferri Bien hecho No debería hacer esto Pero tomo un extra Por alejar a los maderos Eh, sí Tú no lo cuentas Yo tampoco Ferri este No creo que sea madero Si metía Ah, bueno De drogas ¿No? Alejar a los maderos Da Cosas extra Eh Ya Lo que no puedo Todavía no puedo mejorar Esta movida ¿Verdad? Porque tendría que desbloquearse Esto Así que nada Así que vamos a ¿Cuál es el puto empleo? ¿Hoy no hay trabajo? ¿O qué? ¿Dónde está la agenda? Ah, pues no Hoy no hay trabajo Es mañana Este es el día De un euro En el Brexit En Reino Unido Bueno, ya viene la vecina ¿Qué hago en la hostia? Que esta Me la va a liar Bitclav Ah, no Ya van tres en tres meses Hola Ah, sí ¿Dónde están mis modales? Soy Milarna Milarna del piso 6 No necesito saber tu nombre Si duras una semana Quizás me aprenda tu nombre ¿Has visto a mi Bitclav? Así de alto Que suele emborracharse Ah, que no te dé pena ¿Cómo es la frase educada En este idioma? Es un poco idiota Manda a casa Si le ves Sí No hablas mucho Esto es bloque 13 Píllate O tétanos Tú sabrás Como ha dicho Que se llamaba Brica Bicclav He conocido a Milarna A ver si ve a Bicclav Y si vemos a Bicclav Echarle O sea, que no entre Y que se vaya a su casa Con su mujer Ok Espero acordarme El nombre Bicclav Supongo que estará también Fue, no lo sé No lo tengo muy claro Venga Dave Dame cosas Esto va a estar movido La competencia cerrada Para el resto de la noche Aún mejor Es noche de 2x1 En todas las hidras 2x1 Pero es un cliente menos Ya, ya lo sé Que si le doy por culo Has dicho No la No la oferta Es que ¿Sabes qué pasa? Que luego tienen movida Si le dejas pasar Tienen movida con la vecina ¿Sabes? Y Yo no quiero hacerme responsable De eso Si la oferta Da por culo Puede traer farsantes ¿Farsantes? Con carnes falsos Ve con ojo Banderas en blanco y negro Que al carnet le falte el sello Cosas así Esos estimadores Harán lo que sea Por probar Maravillosa sidra Es mayorcito El Bicclav Pero luego vienen A darte por culo a ti Aunque sea mayor Tiene mucho sentido Echa un vistazo al folleto Y luego les pasa una movida No me acuerdo Si es por dejarle entrada al bar O por no dejarle entrar al bar Les pasa una movida con el gobierno Creo Recordar O no con el gobierno Sino a él No me acuerdo Y todo lo demás Menores Menores La caducidad Por supuesto Este trabajo cada día es más complicado Genial Hay algo bueno Cuanto más trabajo Completes en cualquier local Más difíciles se vuelven Eso es bueno Al menos significa que cobras más Así que algo es algo Cobra más Pero sigue sin cobrar mucho Claro Vale pues ahora tenemos Carnet Con banderas falsas Que le falta sello O sea ahora hay que fijarse más cosas O sea me cago en su vida Básicamente O sea ahora hay que fijarse más cosas Gracias por ver el video.